¿Qué pasa mis panitas? Soy Heidi y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en un Old Survivor. Otro Old Survivor, otro más, otro más. Sé que estoy pesado, ¿vale? Sé que estoy pesado con este género últimamente, pero honestamente no tenía nada que grabar hoy, no tenía ningún juego así mucho más relevante que subir al canal. Esta última semana no ha habido muchos lanzamientos. Tampoco me han llegado muchas que hay por correo. Los que me han llegado de juegos no me han interesado mucho. Y tenía pendiente este juego desde hace ya un par de años. Salió a principios de noviembre. Salió el día 2 de noviembre. Ya lo podéis hacer con él. Cuesta unos 3 euros más o menos en Steam. Es muy baratillo. Todos los Old Survivor son muy baratillos. Y así que, bueno, quiero verlo con vosotros. Quiero ver qué tal. Aprovecho y os cuento que mañana domingo... ¿Qué mañana es domingo? 20. 20 de noviembre. Voy a estar en Twitch haciendo un especial de Old Survivors roguelikes, ¿vale? De roguelikes barra Old Survivors, de ambas cosas. Hacer un directo bastante largo. Me gustaría empezar a las 4 de la tarde, ¿vale? En Españita, que en Latinoamérica depende del país. 10 de la mañana, 11, 12. Hasta tarde. Hasta bastante tarde, ¿vale? Me gustaría mucho. Así que si os apetece compartir un domingo conmigo, te sobra algún prime por ahí, pásate, coño. Lo tienes en la descripción, ¿vale? Así que nada, a ver qué tal. Begin game. Tami. ¿Esto qué es el personaje? Gift of the Cosmos. Selecciona su habilidad... Momento, ¿qué está pasando? Cálmate. Hace aparecer un altar cósmico cada 3 niveles. Buffándote poderosamente. Tu bufo más reciente nunca expirará. Ok. Requerimiento para desbloquearlo. Alcance nivel 50 con Tami. Ok. ¿Y esto qué es? Librería Eterna de la Diosa. Reencarnase una vez más. 13% de probabilidad crítico. Bot effect. Bot duration. Vale. Dinamo. Esta habilidad con la que empiezas. Dispare. Ok. Eh... Tami. Supongo que es el primer personaje. Habrá que jugar con ella y desbloquearla, ¿no? Vale. La librería. 13 minutos. Dura solo. Vale. Dificultad. Ah, pero esto está... La malicia o la corrupción del mundo está disponible desde un principio. En el sentido, ¿no? Voy a jugar sin nada de esto. Tiempo de aparición. Velocidad del enemigo. Ok. Y... A ver. 30 más. No sé qué. Max level 100. Pero... O sea, si le doy un nivel de maldad, ¿qué pasa? Tres más. Ah. Por cada punto que yo le voy dando, se va activando esto. Uno de tres. Uno de cuatro. Pero... Deberían explicarme un poquito más esta mierda, ¿no? Aumenta el nivel máximo. Flores ganadas. Curación cuando subes de nivel. Tamaño del altar. Vale. Voy a jugar sin nada de eso. Los demonios deben morir. Vale. A ver. ¡Uh, qué lindo! Eh, qué gráficos más chulos, ¿no? Hostia. Full retro, tú. Ah, pero esto... Dispara en diagonal. ¿Está un poquito abajo? Está bien. Está bien, ¿verdad? Level up. Blade War. Esto es un hechizo. Hechizo. Hechizo de nivel 2. Mejorar el que tengo. Pero son todo armas. Vale. Esto puede pegarse a enemigos cercanos. Y puede lanzar rayos a... Ok, a ver. Fragmentos de hielo. Uh, esto... Ah, esto es como un... Lo lanzas y vuelve, ¿no? A ver este. ¿Qué me está marcando esto? Necesita 12 muertes más. Ganas una cadena extra. O sea, he ganado ese hechizo, ¿no? Ok. Y no hay... No hay nada que sea... Que no sean armas. Invocas un escudo mágico que gira a tu alrededor. Disparas balas cuando matas a un demonio. Y la armadura incrementa la munición. Una lluvia tan... A ver el escudo. El escudo tiene que ser OP, ¿no? El hechizo que tengo es muy malo, ¿eh? Bueno, no es tan malo, pero que dispare horizontalmente. Ah, mira. Ahí te marca donde va a caer el rayo aleatorio ese, ¿no? De la tormenta. Vale. Estoy recogiendo la experiencia. Escúchame, pero no hay nada que... Deadly. Uh, como un élite, ¿no? Sube nivel. Vale. Aura, aura, aura. ¿Esto qué es? Evulsión. Actívalo cuando el aura alcance nivel 4. Ah. Probabilidad crítica un 13%. Velocidad de movimiento 13. Casteo más... Esto es muy bueno, ¿eh? Daño más 25. Casteo más 20. No ponerme velocidad de movimiento, ¿eh? Velocidad de movimiento siempre es goteo ponérselo en esta clase de juegos. Cofrecito además. A ver. Vale. Au. Calldown menos 0,4%. Vale, o sea que caen rayos más seguido. Ok. Pero siento que necesito un hechizo mejor que este, ¿eh? En serio, ¿eh? ¿Hay algo más por el terreno? No, ¿no? Joder, tío. Cómo le ha dado a los desarrolladores por los survivors, ¿eh? Daño más 15. O sea, a 15. Un escudo adicional. ¿Eso es épico o es así? Lightning Crawlers. Vamos a darnos esto a ver qué es. Un arma nueva, ¿no? Por cierto, ¿cómo me puedo curar? Porque estoy muy jodido ya de vida, ¿eh? Estoy bastante jodido de vida. Y me estoy preocupando. Ah, es esta cosa, ¿no? El arma que acabo de recoger es eso. Creo que sí. Vale, el up. Aura. Vida máxima más 20. Armadura más 1. Esto tiene que ser muy bueno. Cuatro probabilidades de congelar a los enemigos 2 segundos. Explota cuando me golpean. Por 75% del daño que recibo. Activo una segunda explosión cuando mato. Voy a llevar esto. Un poquito de vida y armadura, ¿eh? Porque veo que no hay forma de curarse de ninguna manera. Uh, esperé. ¿Qué ha pasado con el altar? ¿Me lo he inventado? ¿Qué coño ha pasado con el altar? ¿Y esta música así tan heavy metal? ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Por qué música? Espero que no tenga copy, ¿eh? Que por cierto, el vídeo de Warriors of the Nile 2 que subía... Tiene copyright, tío. No entiendo por qué le pones cosas con copyright a un juego indie, pero bueno. Lanzas, cuatro cimitarras. Cimitarras no. Guadañas diagonalmente. Cuando golpean a un demonio, regeneran el 0,13 de vida a lo largo de... Ufff. Me voy a llevar esto, ¿eh? Parece que es la única forma que tengo de curarme, ¿no? Obtenido por flor astral. Vale, la cadena de proyectiles aumenta en uno. Spiel repita más. Vamos a poner esto. Hay un montón de experiencia que me estoy recogiendo, ¿eh? Vale, de verdad. Daño base de 10 a 15. Estaría bastante bien. El proyectil atraviesa más un enemigo. Duración del buffo más 20%. Invoca su altar cósmico. Veros al proyectil. Level 4, level 4. ¿Esto se podría evolucionar? ¿Las armas? Voy a subirme el Dynamo, ¿eh? Ya creo que toca subirse el daño del Dynamo. Pero tengo ahí desde el nivel 1. Escuchame, no me estoy curando mucho, en verdad, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué es esto? Altar de poder. Súper random, ¿no? Daño extra, knockback y tamaño proyectil. Aparece otro altar ahí. Pierce más uno. Un proyectil extra. Daño base más 18. Venga. Prefiero esto. ¡Lololololololololol! Pero, ¿y todos esos altares? Por la cara. ¿No? Vale, un encadenamiento extra. Ha traído todo, ¿eh? Regenerar vida, tío. Esto estaría guapo, ¿eh? Regenerar vida estaría guapísimo. Logres bloqueado. Rampage. 5. ¿Qué es esto? Gamble. Cuesta un Astral Flower. ¿Yo tengo un Astral Flower de esos? Sí, ¿no? Tengo tres. Ignorar a Ibrahim. Y subir de nivel. Vale, ganar experiencia. ¿Cuesta tres? 77% de probabilidades de ganar 7 flores astral. ¡Ah! Coño, pensé que podía elegir otra cosa. Vale, es que no sé qué era eso, ¿eh? Speed repeat, vale. ¿Eso qué? ¿Era como una especie de tienda? No vi siquiera que me estaba ofreciendo. Le he dado lo de ganar 7 y me he ido. Vale, va. Tante, perdón. Hay muchísima experiencia aquí, ¿eh? Vale, proyectil más 1. Velocidad de casteo más tanto. Cada 1,3 segundos creas un... Vale, una zona ardiente, ¿no? Esto no está mal. En verdad, el Trailblazer este. A ver, la zona ardiente. ¡Ah! Dejas una zona ardiente. ¿Cuánto daño hace? 9. No es malo, ¿eh? No es malo en absoluto. No es para nada malo, tío. Invocador de hordas. Hostia, lo que tanquea, ¿no? Hostia, pero... Pero siento que pego muy poco yo ya, ¿eh? Siento que pego muy poco, tío. Hostia, el bicho tanquea mucho, tío. El bicho tanquea muchísimo. Hola. Y los altares esos, ¿cómo se invocan, tío? De repente aparecen, ¿sabes? Vale, proyectil más 2. O sea, atraviesa 2 objetivos. El proyectil ese, la guadaña. Mira, altar. Altar crítico. Altar de penetrar, vamos. Un pierce, no sé qué. Pero es muy complicado llenarlo. Se va cerrando. Nah. No puedo quedarme dentro, es imposible. Es imposible ya a estas alturas. Tengo muy poco daño, ¿no? Bueno, el boss está sufriendo. A ver, pues puedo ir así en línea... Bueno, también diagonal estaría bien. Vale, a ver, ¿qué me das? Multiplicador de crítico más 30%. Daño más 25. Por narices. Tengo que darle eso. Por narices. Necesito daño, ¿eh? Me está faltando mucho daño, tío. Vale, el boss está puntito caramelo ya, ¿eh? Joder, cuánto bicho. Lo bueno es que con la regeneración de vida me estoy curando de puta madre, loco. Vale, se muere el boss ya. Hostia, pero loco. He matado a un y viene otro. Llevo apenas... ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Eran 12 minutos o algo así? Velocidad de movimiento. Un escudo adicional. Cantidad de proyectiles más uno. Velocidad y rango menos siete. Venga, va. Daño base. Uh, está muy bien, ¿eh? Un proyectil extra en todos mis ataques. Creo que está de puta madre, tío. Wow, toda la experiencia, toda la experiencia que hay aquí, toda la experiencia que hay aquí. Ah, tamaño del escudo más... Eh, por uno treinta... O sea, treinta y cinco por ciento más y aumenta su daño trece puntos. ¿Cómo? Evolved Organ Harvest. Ahora es Madame Death. Crea un... Una tierra calcinada cuando mata. Venga. Oh, está de puta madre la evolución. Está increíble, ¿no? Dios. Buah, está increíble la evolución. Es una locura. Pero vienen demasiados enemigos. Otro boss, tío. Oye, eh... What, what, what? Es que no entiendo, tío. Daño base. Vale, subirá el daño base. Dale esto. Vale, voy a alejar a todo el mundo del cofre porque quiero recogerlo. Pero, tío. Esto es una fumada. Dame mi cofre, tío. Vale, gracias. Call down menos 0,4. Vale. Cuesta mucho avanzar, eh. Mucho bicho, tío. Regeneración, venga. Hay que matar peña dentro del círculo este, tío. Altar de curación. Buah, altar de curación. Qué roto. Rotísimo, en verdad, eh. Altar de qué? Smugler. Qué cojones es ese smugler? Casi me muero, tío. Ha aparecido un smugler. No puedo... Ilegal. Mejora ilegal. Cadena de proyectiles más 2, pero me baja el daño 35%. Phantom Reap. Magia ilegal. Reemplaza tu hechizo de menor nivel. Vida máxima más 100, pero armadura menos 1. Quitarme armadura igual no ha sido lo mejor, ¿no? Pero... Más vida también me hace tanquear más. Vale. Más vida y más armadura. Bien. Full tanque, ¿no? Hay que matar a 20 y pico, tíos, dentro del área. Es imposible. Ni de coña. Tanquean mucho los gusanos, eh. Tanquean demasiado. Vale. Creo que simplemente... Les pegó muy poco. Les pegó de 4 con las guadañas. ¿Por qué pegó tan poquito? Hay un elite que aún está vivo, tío. Pero es que tanquean mucho, eh, los gusanos. Demasiado, demasiado. Tanquean demasiado. Otro elite más. Dios, no muere nadie, loco. No muere la gente. ¿Me explican? Igual al ser gigantes, buffan a los aliados. Les hacen más tankies. Dios, qué daño. ¿Sabes lo que te quiere decir? Que pone giant. Igual al ser giants... Son más resistentes. Pero bueno, tengo que aguantar 2 minutos más, eh. Vale, bluff. Daño crítico más. No. Probabilidad crítica. Vale. 13% de probabilidad crítica. Está de puta madre, ¿no? A ver si puedo irles matando, ¿sí? Con las guadañas, loco. Joder. Tengo como 5 elites acumulados. No puedo hacer nada. No puedo, no puedo, no puedo. Gente, ¿qué es esta locura? No puedo. Hola, 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 hola. Se está calentando. Me estoy agobiando un poquito, eh. Hostia, el nivel tiene límites. Tanqueo de puta madre, en verdad, eh. Me gustaría matar al que pone haste, o haste, para ver si les baja la velocidad. Porque es que igual, el buffo que tienen los elites se lo pasan a los pequeñitos, ¿sabes? Entonces, puede que los enemigos ahora tengan gigante, gigante, haste, penetración de armadura. Tienen todos los buffos que tienen los elites, ¿no? Otro más. ¿Qué es esto? He puesto el juego en la máxima dificultad y no me da cuenta. Vale. Cárgate el de haste, cárgatelo, cárgatelo. Mátalo, por Dios. Ha muerto uno, eh. Vale, he ganado velocidad de casteo, velocidad de movimiento, temporal. Vale. 20 segundos, eh. Vida máxima armadura. Vale. Me han dado un logro, eh. Alercape. Aler... No sé qué. Vale. Me voy a poner esto. 20 segundos, gente. Como tenga que matar a los elites, estoy fuera, eh. Porque es que mato a los perros y... Mucho es. Igual que centrarse en subir las armas para evolucionarlas antes que subirte auras. Se acabó. La legión demoníaca ha roto la barrera. El carnicero se aproxima. El cosmos viene a ayudarte en la defensa final contra sus fuerzas. ¿Qué? Lucha hasta que alcances la oleada final de enemigos. Y todos los elites ya han sido derrotados. Dificultad y recompensa se incrementan. Endless. Time at challenge, a ver. No sé qué está pasando. Uh, de cita 13. Madame Death. Daño base, 18-23. Daño más 25. Eh, me acaban de dar un montón de buffos. Creo, ¿no? Encima. Aquí tengo que matar a todo el mundo, eh. Pero me acaban de buffar las guadañas que no tienen ni sentido. Guapísimo. Y aún así es lo que me cuesta, eh. Vale, barrage. Regeneradores. Yo creo que los elites les pasan sus buffos. Me muero, me muero, me muero. A los minions. No tengo pruebas, pero muy pocas dudas, eh. Me he muerto, ¿no? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Healing Shrine. No puedo, pida. No puedo, tío. Es que no llego a los elites. Hay demasiados enemigos. Es exagerado la enemigos que hay. No tiene sentido. Es que ya no veo ni a los elites. Me muero. Hermano, no me he muerto ya de milagro. Vale, me he muerto. No tiene sentido, loco. Una victoria magnífica. Del 23. He ganado 15 flores de estas. Madan D. Es lo que más daño ha hecho, eh. Y el Overcast este. El Dinamo es una mierda. El Spirit Shield es otra mierda. Y esto también es otra mierda. A ver. Nuevo personaje desbloqueado. Astrid. A ver. 5 de 100. Hostia, 5 de 101. Desbloqueas el Aspire esta. Glacial Graves. A ver. Coño, quiero verlos completados. O sea, esos tres. Este. Desbloqueas un nueva aura. You earn out. Y esto de aquí, ¿no? One page. Intensidad. Upgrades. A ver. Ah. Con esto también consigues los power-ups. Un 25% longer delay between enemy attacks per point. Ah, un 25% entre los ataques de los enemigos. O sea, el frame de vulnerabilidad puede ser. Shrine Summoners can appear. Cuesta 4. Este cuesta 1. Yo creo que esto es importante, eh. Rango de recogida de cosas. Daño. Regeneración. Casteo. Crítico. Reroll. Vanish. Lo típico, ¿no? Resucitar. Barrera astral. Wow, chaval. Wow, todo lo que hay, ¿no? Yo creo que lo importante sería... 50% de delay. En el ataque del enemigo. O sea, te hacen un daño y luego pasan X tiempo hasta que te hacen el daño otra vez. Daño. Regeneración. Rango de recogida de cosas. Esto es sumamente importante, yo creo. Y me quedan 3 puntos que van a ser... 1 de crítico. Y algo que me cueste 1. Nada, ¿no? Así mismo. Vale, gente. Está guapísimo, ¿verdad? Spielbook Demon Slayer. Lo encuentro súper difícil, eh. Tenemos Spear. Y Astrid. 3% de daño por cada Astral Flower que vayas ganando. Este va ganando daño y velocidad de proyectil. Tamaño de proyectil. Muy buen juego, tío. Me ha gustado bastante. Gente. Like. Subs y tal. Y recordad que mañana domingo tenéis un este conmigo en Twitch, ¿vale? Va a ser un especial bastante bonito. Besito, gente. Chao. Chau. bié. País. Y te va a ser un especialista. Y a ti. Y algo que te va a ser... No. 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 ¡Gracias!